Hola que tal amigos del mundo cripto, bienvenidos a este nuevo video Vamos a hablar un poquito sobre Bitcoin Vamos a hablar porque yo creo que operar ahorita mismo no es adecuado Y por eso mismo vamos a hablar bastante en este tema en este video Entonces antes que nada quiero dejarte este mensaje El siguiente video no tiene como objetivo el asesor al financiero Una opinión y solo opinión personal en sucesión de este mensaje Tratando de que se haga adiós y tomen sus propias decisiones Repito Ok, ya podemos pasar directamente ahora si A lo que te quiero mostrar Déjeme cambiar esto aquí Ahora si Ahí esta Vamos a ponerlo así Ok Ok Ok, ahí ya estamos Good Vamos a Mira yo te he hablado de esto desde el día jueves Si mal no estoy desde el día jueves te vengo diciendo O el día viernes Ya ni me acuerdo La cuestión es que desde la semana pasada Yo te vengo diciendo De que en Bitcoin la mayor de las probabilidades es que rompiera hacia arriba ¿Por qué? Porque yo te lo expliqué también en ese video Y te lo vengo diciendo Y hoy te lo voy a decir de nuevo Esto que tú estás viendo aquí en las bandas Bollinger Estadísticamente cuando sucede que el precio comienza a oscilar por la parte alta de la media simple Que es la media marrón esta que estás viendo aquí entre medio de las bandas Bollinger Cuando eso sucede Normalmente el precio rompe hacia la dirección en la que está oscilando Y en este caso está oscilando el precio por la parte alta de la media simple Creo que son de 20 periodos esa media simple de las bandas Bollinger Sin embargo eso es una estadística que yo personalmente no la he sacado Sino que es una estadística que viene en libros Una estadística que viene producto de gente que ha estudiado mucho más tiempo esto Que yo Pero claro También muchos de esos libros se crearon en un contexto que a lo mejor no son en base a criptomonedas Ni tampoco a la situación actual que está viviendo el mundo en general a nivel económico Estoy totalmente de acuerdo Pero ¿Qué sucede? Yo creo Y como dejé ayer un video Si ustedes van a mi canal pueden ver ese video Y se los recomiendo que lo vean De que Si vemos el panorama general Si hay más inflación Si eso significa que hay mayor poder de adquisición De comprar más Bitcoin Porque hay más dinero Fluyendo en el mercado Lo normal que yo vería Es que Bitcoin tenga la posibilidad de subir más Pero claro Hay que ver también cómo es el sentimiento En el mundo global Mucha gente ahorita mismo está Como chuzo Y si no viene La rescisión Y entonces ahí ya si no importa Bitcoin Porque ¿Quién va a querer Bitcoin cuando tienes hambre? Claro Eso ahí Ahí estoy totalmente de acuerdo Porque para que el mercado se mueva También necesita de las masas No solamente la ballena Si también las masas Son partes fundamentales del mercado Pero generalmente no son las que ganan en el mercado Eso hay que tenerlo claro Entonces 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 Yo vuelvo a decir lo mismo Y lo voy a mantener Porque también Hay otro indicador Que nos ayuda A tener Como Tratar de aumentar Aún más esas probabilidades O esa estadística Aumentarla un poquito más ¿Y cuál es? Pues Es El RCI El RCI Nos sirve a nosotros Para También Tratar de Identificar Esas posibles Falsas señales Y entonces hay que juntar Tanto las bandas Bollinger Como con el RCI Para nosotros Tratar de De acertar Al menos Tener una probabilidad más alta De acierto En nuestro análisis Mi operativa Y mi idea De hace días Es así Para arriba ¿no? Para arriba Por lo menos buscando Esa zona del pasado Que fue un soporte en el pasado Sin embargo Yo actualmente No puedo entrar en el mercado Porque cuando nos vamos Al de cuatro horas Cuando nos vamos Al de cuatro horas Miren lo que está sucediendo Esas velitas Esa 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 volatilidad Como tú y yo lo estamos viendo Las bandas Bollinger Están súper amplias Y hay demasiada volatilidad Entonces Incluso el RCI Como tú lo estás viendo Ahorita en el presente Tampoco me da una señal clara ¿Yo qué puedo deducir de eso? Yo no puedo deducir nada Eso puede ser tanto Perdón Eso puede ser tanto para arriba Como para abajo Eso puede ser para arriba Y para abajo ¿Yo qué voy a decir De que eso para arriba O eso va a ir para abajo? Eso puede ser cualquiera De las dos Entonces como yo no tengo Probabilidades altas Al menos en mi caso Al menos en mi opinión Yo no estoy haciendo nada Y de hecho No tengo No voy haciendo nada Desde el día 5 de junio Desde el 5 de junio Que eso fue Hace Eso fue hace como 4 días o 5 días Que eso fue el domingo El lunes me sacaron El stop loss Creo que fue el lunes Y desde ese día No he entrado No he podido entrar No he podido entrar Y aquí Hay un punto Muy importante Que todo deberíamos O los que consideramos Querer entrar Como traders O ganar Ya ni trader Ya te estoy diciendo Ganar dinero En el mercado Porque no necesariamente Si tú quieres ganar En el mercado Tú quieres ser trader A lo mejor Tú quieres ganar En el mercado Con cualquier otra cosa Pero ahí Se puede Se puede ¿No? Con def Y otras cosas Pero lo que tú Debes tener En cualquiera de esos casos Es paciencia Pura y exclusivamente Paciencia Y yo al menos Me ha costado Le voy a ser Totalmente sincero Me ha costado Pero sin embargo Por suerte Me he tratado De abstener De las ganas Esas De querer Y se me escapa Y se me escapa Y es algo emocional Estoy totalmente de acuerdo Y hay que trabajar en eso Y como yo lo he dicho Creo que en la guía Para hacer trading Creo que lo dije La mayor La gente Realmente Pierde dinero En el mercado Pero por las emociones Porque Si te pones a ver Por el lado estadístico No debería Pero por el lado psicológico Emocional Y toda esa parte Pues terminan perdiendo dinero Y es totalmente cierto Es totalmente cierto Y yo te lo digo Que lo he comprobado Y la mayoría De los traders Que hoy en día Están conciliados También te lo van a decir Que en el pasado Lo fueron así Pero claro Eso toma trabajo Y es verdad Ahora Mi opinión es Es que Eso es para arriba Yo La verdad Voy a seguir Manteniendo Esa opinión De momento Al menos Que vea lo contrario Que puede ser Lo contrario Y que aún así Yo creo que va a ser Algo falso Porque va a terminar Subiendo En mi opinión Vamos a decir Que se da el caso Vamos a decir Que se da el caso De que Bitcoin rompe Pero rompe para abajo ¿No? Rompe para buscar Los 25.000 No sé Ponle cualquier número Ahí abajo Rompe para abajo Vamos a decir Que eso sucede El RSI Lo va a acompañar Y cuando el RSI Lo acompañe Va a estar tocando El punto 30 Y para mí Ya va a ser zona De ir pensando En ir en long Va a ser zona Para ir a buscar Un long Entonces En cualquier caso Yo sigo siendo Alcista Y yo no lo voy a Y yo no voy a Cambiar eso Sin embargo Hoy en día Es cierto Que no tenemos Una probabilidad exacta Yo te puedo decir Ahorita mismo Que tanto para abajo Como para arriba Sobre todo en el 4 horas Ni hablar en el diario En el diario Aún es peor El escenario O sea Es más incierto Que en el de 4 horas Bueno Es al revés Es al revés Perdón Me equivoqué En el de 4 horas Es más incierto Que en el diario Bueno En cualquiera de los casos Yo no estoy operando Me estoy tratando De abstener Porque ¿No? La cosita De que si entras O no entras Y si el precio sube Me perdí el precio Pero bueno Igual Aunque estemos En una tendencia alcista El precio Igual va a tener Su retroceso Igual vamos a tener La oportunidad de entrar Así que tenemos que esperar Ser pacientes Ser totalmente pacientes Y ya Más nada Vamos a Yo también estoy usando esto Por ejemplo Que es un SAR parabólico Con Con un RCI También igual Lo mismo De siempre Y yo creo que A veces no hace falta Tener tantos indicadores Técnicos A veces no hace falta Yo creo que yo Compraría TradingView Premium Solamente Para poner El volumen Acá Al lado derecho Y poco más Porque después de ahí Yo creo que Que no hace falta Tener Tantas locuras En el gráfico La verdad Y bueno Yo creo que así Estamos bastante bien Solamente A veces Algunos conceptos Bastante Puntuales No Chartismo Y todas esas cosas Teorías de dado Todas esas cosas Bastante impuntuales Que todas esas Las tengo ahí En mi guía De Guía de De ser un trading De De ser Expertos Yo ahí Te dejé Toda la información En la descripción De Y todavía Ahí pongo Algunas La otra vez Puse algunas De volumen Que yo creo Que también De los más Importantes Pero bueno Ok Si nosotros Bueno Yo al menos Me baso un poquito En la teoría Que estaba ahí Viendo Hace un ratito Es que nosotros Tenemos Una posibilidad Bajo estos Indicadores Tanto RCI Como SAR Parabólico De que nosotros Tengamos al menos Una pequeña caída Como un flash crash No un flash crash O sea No un crash Pero si como un flash crash Me refiero a que Pum pum Que caiga rápido Y suba rápido Yo creo que va a poder Ser algo así El momento La verdad no sé Porque incluso hoy Bueno Estamos a horas Literalmente Estamos a horas De que el precio El precio Debe tomar Una decisión En teoría Bajo Una teoría Que yo desarrollé Propia O al menos Ahí que yo tuve La otra vez Metiéndole Bastante horas A esta cosa En teoría De aquí A este punto Que estamos aquí 10 de junio O sea Que de aquí A mañana A las 7 Bueno De aquí A las 3 de la madrugada Yo a esa hora de vida Estaba dormido Posiblemente Entonces No sabremos Que va a suceder Pero En teoría A partir de aquí Debe ocurrir algo En el mercado Debe ocurrir algo No sabemos que Pero algo puede ocurrir Por ejemplo De aquí Cuando le contamos Dos días Y ocho horas Acá arriba Comenzó a date Señales De que Posiblemente El precio Iba a caer Y yo creo Que aquí También va a pasar Lo mismo A lo mejor Y sube Sube un poquito Más Luego Aparece Un usar Por arriba El RSI Acompaña Por esta zona O a lo mejor Un mechazo Más grande También puede ser Y ya aquí Te va a dar En RSI Que tienes que salite O entrar en corto Y yo al menos Voy a hacerlo Yo si voy a esperar Mi señal Y no tengan duda De que De que Si veo algo Bastante bueno Algo para mostrar Algo De estudio Para análisis De estudio Y que en el futuro No pueda servir Estadísticamente Yo lo voy a subir Y no tendré miedo De enseñarle Que es lo que voy a operar Y como lo voy a operar Nunca Nunca me he Limitado En ese sentido Pues Entonces bueno Vamos a esperar Vamos a esperar El tiempo Que le hace falta Eso Que yo creo Que no es mucho Para que tome Una decisión Y ya después Veremos que sucede ¿No? Bueno Bajo la teoría Del SAR parabólico En principio El movimiento De Bitcoin Es Bueno Es que también Mira como cambia De un gráfico A otro Porque en este Notan los SAR parabólicos Arriba Pero en este Si están arriba En este Tampoco están arriba Que son gráficos Mucho más Más grandes Que lo de Lo de Binx En el de Coinbase Tampoco está Para arriba Mira eso Eso es lo que digo Eso es lo que digo Cambias de un gráfico A otro Y ya te puede cambiar Todo el análisis En teoría O bueno Al menos los indicadores Te pueden cambiar Pero bueno En cualquiera De los casos Si llega a caer Si llega a caer Bitcoin Yo creo Que no va a caer Por lo menos Por debajo De esta zona Y si lo llega a hacer También lo van a Comprar O sea Que pueda haber Un flash crash Y que vuelva a subir Y si no La probabilidad Más alta Que tengo Diciendo De hace muchísimo Tiempo De hace muchísimo Tiempo Te vengo diciendo Que esta proyección Es alcista Pero bueno Hay que esperar Hay que esperar Porque cuando el mercado Se mueve así Lateralmente Es bastante complicado Sacar un Bueno No lateralmente Porque Lateralmente A veces Como se pasó aquí Como pasó de aquí A aquí Por ejemplo Ahí se sacaron Buenas ganancias Pero cuando ya sucede Esto Que se comienza A estrechar Una y otra V un poquito Más Hay donde Problemas Bueno Yo en cualquiera De los casos Ya te dejé Toda mi opinión En este video Así que bueno Si te gustó Si te ayudó Me equivoqué Me equivoqué En cualquiera De los casos Nos veremos Hasta el día De mañana Si posiblemente Mañana voy a hacer video Porque Posiblemente Tengamos Una confirmación Una confirmación No sé Si a nivel De señal Y entrada Pero al menos Yo creo que sea Una confirmación De lo que yo te he dicho No No confirmación De si Para arriba o para abajo Porque Como te estoy diciendo Yo en este momento No estoy operando Y decir Que es para arriba En este momento Yo creo que Es jugársela demasiado Porque por tiempo Yo no sé Si hasta dónde Pueda llegar El RCI Como mucho Pueda llegar Hasta aquí Por ejemplo Están los 31 mil y pico Pero después Termina cayendo Nuevamente Entonces A mí eso no me sirve Porque yo creo Que la idea De un trade En bitcoin Es por lo menos De un 5% Para arriba ¿Y cuánto sería De aquí a acá? Eso no merece la pena Yo al menos Yo no lo opero Yo eso Eso no Eso es Eso para mí No me sirve A mí no me sirve eso La verdad Si a alguien Si a alguien Lo quiere operar Y le gusta operar eso Pues bien Yo perfecto Pero yo personalmente Ese movimiento A mí no me interesa Yo quiero cazar Uno grande Uno Poderoso O al menos De un 5% Para arriba Pues Es lo que quiero decir Un 3 4 para abajo No 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 Bueno Nos veremos Hasta el próximo video Espero que te haya gustado Y si fue así Que lo compartas Le de un like Y Te suscribas al que hablan Si no estás suscrito Hasta la próxima